Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer, creo que la próxima semana, porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna. Por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho. En Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados no se les puede acusar por difamación y daño moral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!